En Tuxtla Gutiérrez, el abandono de vehículos se ha convertido en todo un problema, situación que les mostramos en estos momentos. A pesar de que es obligación retirarlos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez sigue incumpliendo con la depuración de carros chatarra que estorban las vialidades del centro y colonias de la capital. A través de un recorrido por el centro, la colonia Patria Nueva, Terán, Los Pájaros, San Francisco, Reforma, Manguitos y Lobrera, este medio de comunicación constató de la existencia de más de 81 automotores que se encuentran varados, muchos de estos convertidos en chatarras. De acuerdo al párrafo 11 del artículo 106 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Tuxtla, se explica que será motivo de detención cuando el vehículo se encuentre abandonado por 72 horas o más y se realiza la denuncia pública de abandono ante la dirección. Y aunque no exista reporte ciudadano, él o lo oficial que constate dicha anomalía está facultado para proceder con la sanción, que es poner a disposición de las autoridades el vehículo al corralón. Los afectados deben conocer que a pesar de que la autoridad municipal ha exhortado a denunciar este problema, el interés de atender este tema es mínimo, ya que en vialidades como la colonia San Francisco, Obrera, Patria Nueva e inclusive El Centro, han convivido con vehículos abandonados desde ya hace varios años. Esta problemática que se ha vuelto una situación bastante complicada para la sociedad, dado a que los agentes de tránsito sirven más como recaudadores como como personas que se aguarden la integridad de las personas. Para Dior de Chiapas, Ainer González.